...detalles de un encuentro entre Romina y Alberto Fernández, ayer ella salió en tu programa, tuvieron un pequeño cruce... Se enojó, no sé qué pasó. A ver, entiendo su enojo, entiendo que si no es cierto, que debería accionar, digamos, con el gobierno argentino, porque es una planilla oficial, aparte es un PDF, es un archivo que nos dan cerrado a los periodistas. No tengo nada personal con ella, más allá de que está imputada o está imputado su marido por causas de corrupción. Su rol como diputada, que dejó muchísimo que desear, ella la pusieron ahí porque ella misma lo cuenta, fue su marido que le propuso. Y el tema de la audiencia puntualmente con Alberto Fernández, a ver, está el registro, el registro muy preciso, dice que entró a las 12 y 20 y que se fue a las 14 y 22, que estuvo 143 minutos con el presidente. De ahí, yo no digo que haya hecho nada, por supuesto, solo que estuvo reunida con el presidente. El problema es la fama que tiene el presidente, ¿no? De las cosas que hacía cuando se reunía con mujeres. No es que yo me puse a revisar las planillas de la Casa Rosada buscando el nombre de Romina Uric. Uric surgió y lo vi y lo conté y mostré la planilla. A mí lo que me importaba era que quedara claro que no es que se trataba de su palabra contra la mía ni que yo me desperté pensando a ver qué le pude inventar a Romina Uric. Yo mostré la planilla y por eso yo la quise entrevistar y quise que ella diera su descargo y su versión porque si ella dice que no estuvo, no tengo por qué creerle más allá de que hay un documento público y oficial que avala que ella sí estuvo antes del brindis porque son dos cosas, hay confusión con eso. Ese día hubo un brindis, brindis de fin de año en la Quinta Olivos, un 30 de diciembre del 2020. Todavía las reuniones sociales estaban restringidas a no más de 10. Hubo un brindis como de 30 personas, bueno, todo mal, pero estaba todo el bloque del frente de todos, entre ellos Romina Uric. Antes está este registro de que a las 12 del mediodía hasta las 2 y 20 estuvo ella en audiencia con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada y además fíjate que coinciden también los tiempos porque si terminó 2 y 20 perfectamente llegaba 3 y media a la Quinta de Olivos. Somos tan mujeres empoderadas, lo mínimo que podemos hacer es hacernos cargo de nuestros actos. Ese es el verdadero empoderamiento femenino. Muy bien, la tenemos en comunicación a Romina Uric, me pronuncio mal el apellido, perdón, Romina Uric, Uric. Romina, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola chicos a todos. Bueno, bien, bien. Directo, Romina, ¿a qué fuiste a reunirte con Alberto en aquella oportunidad? Con Alberto Fernández, el expresidente. Sí, yo lo expliqué, lo que está diciendo esta señora, más allá que dice que es oficial, y es verdad, hablando con mi abogado también y con amigos, muestra algo que es un cuadradito donde dice mi nombre. No muestra ni la planilla, no muestra más nada que eso. Me da mucho sospecha, sino viene de parte de alguien que lo que quiere es tapar otra información con esto, porque la verdad que es una locura con tantas cosas que pasan en el país. Sí. Se hubiera entendido tanta importancia. Totalmente, Romina. Estuvo un acuerdo con Alberto, si lo vi, no lo vi. Pero, ¿a qué fuiste a reunirte? ¿Por qué razón? Digamos, ¿cuál era el motivo? Siempre suele haber una reunión por alguna razón. Yo no me reuní con Alberto, yo lo expliqué, ese informe que está dando, esta desinformación que está dando esta señora, no es verdad. ¿La planilla falsa que muestra, Romina? No, tampoco muestra una planilla, muestra una partecita de mi nombre. Y, como dije yo, si esto es mentira de parte de ellos, obviamente yo lo conozco con mi abogado, o también, esto es oficial, es real, que esto sacaron, como están diciendo ellos, también mi abogado sabrá lo que tiene que hacer. Pero esta reunión nunca existió, y mismo lo dije. Porque, ponele que yo quería cubrir, o ponele que haya ido a verle al presidente, podría haber dicho, sí, estuve, no sé, dos horas, esperando una hora y media que me atienda, ahora es 40. Claro. Ahora, Romina, lo que resulta curioso. Voy a terminar de decir esto, por favor, voy a terminar de decir esto, porque, ya que me llaman, hago mi descargo, digo, tranquilamente, lo puedo decir, lo estuve esperando, porque ustedes saben que en las audiencias más, y nunca me refiero a ver un presidente, pero imagínate que ha ido a ver, no sé, al gobernador, que a ver al diputado, tardan, imagínate un presidente con todo lo que tiene, a veces hay que estar esperando hora, hora y media. Podría decir tranquilamente eso, lo podría decir, pero no, porque nunca existió esta reunión. Mirá, sin que dijeras esto, Romina, recién cuando dieron el horario en la nota que veíamos de Guadalupe, le comenté eso a Ambrosino, le digo, pará, tampoco que ingreses a las 12 y que salgas 14.23, quiere decir que estuviste dos horas 23 con el presidente, capaz que estás una hora y media sentado hasta que te atienden, y esa charla es de tres minutos. Claro, ponele que vas, y a veces estás, no sé, a veces no te atienden, a veces hay que esperar un montón de tiempo y te dicen, te, Romina, no te voy a atender, pero no me reuní, lo único que sí que estuve fue en la Quinta de Olivo, que fui a ese brindis con mis compañeros, que están brazos, hay siete meses de mi nena, de Nina, pero eso, la verdad que... Romina, ¿estás viendo a la tarde ahora? ¿Estás teniendo acceso a lo que estamos compartiendo detrás mía? Hay una foto en donde se ve a Alberto Fernández, se ve a... ¿Quién es este señor? No sé. Bueno, no importa. Alberto Fernández y vos, él te está abrazando y están posando para la foto, y están todos con barbijo, por lo tanto, esto debe haber sido... La foto la publiqué yo, chico, no es nada, que no se haya, que hayan sacado de algún lugar, eso lo publiqué yo en mis redes, decía, que vimos que se podía reunir ya, sí, con barbijo, que ya estaba permitido reunirse con barbijo. Al aire libre. Este es el brindis, este es el supuesto brindis. Diciembre 2020. Ese es el brindis, en la Quinta de Olivos, y eso lo publiqué yo, no es que es algo que buscar en una foto, eso estaba en mis redes sociales. Y Romina, ¿y por qué pensás que está difundiendo esta información la periodista Guadalupe Vázquez? Mira, no sé, la realidad no sé, si por ahí es real, como ella dice, que eso es oficial, puede ser, y ahí ya mi abogado tendrá que ver la otra parte. Sacar una información así, tendrá que ver esa parte, o si es mentira, porque se ve un recorte, un cuadradito, que ni es que se ve la planiza completa, se ve un recorte, nada más, y se ve Romina... Pero Romina, disculpame la pregunta que es... Me dejan terminar, porque yo no puedo hablar, por favor. Que eso tranquilamente lo puedo hacer, sí, lo puedo recortar y pongo, no sé, hasta tu nombre. Y después nada, chicos, si quieren hacer maldad, obvio, pongo una hora, salió esta hora, después para ver al presidente. Por eso te llamamos y te hacemos preguntas, si nos permitís, dale Luis. Sí, una sola pregunta, Romina, te quería hacer, que lo que sigue aseverando Guadalupe Vázquez, es que es el mismo día donde vos vas a la quinta, que curiosamente hay una entrada tuya en casa de gobierno. Por eso digo, ¿recordás haber ido en el mismo día de la quinta, antes una reunión de trabajo o algo por el estilo? Te juro, mirá, ¿sabes lo que hice? Lo llamé a mi ex y le dije, ¿por qué vas tanto allá? Digo, che, pare, no, no puede ser, porque yo estaba segura. Hasta viste, ya cuando te hacen dudar, de decir, che, pará, yo fui a ver alguna vez. No, no, no existe, porque ya es tanto que te, te juro, hasta que te hacen decir, no chicos, no lo fui a ver, y te digo la realidad. A la Casa Rosada, ya lo dije, fui la única vez que pisé la Casa Rosada, fue cuando tenía, creo que algo de 12 años con la escuela. Después, ya te digo, porque podría haber ido, no sé, a ver. Romina, ¿qué pensás de este otro Alberto? No, ya lo dije, perdón la palabra, pero... El que invita a Tamara Petinato en horario laboral a tomar cerveza. Yo de Tamara no voy a opinar, sí puedo opinar de él, que teniendo una familia, una mujer, lo que hizo, perdón la palabra, sé la hora que es, pero es un reverendo hijo de puta, eso no se hace. No hay, no hay, a mí real, como mujer yo me pongo, porque también tuve mi marido, tuve mis hijos, y que me lo hagan, y debe ser horrible. No, no hay palabra, chicos, es un asco lo que hizo ese tipo, la verdad que no tiene palabra, un asco. Yo único que me puedo poner, del lado de mujer, y del dolor por ahí, de parte también, porque se está hablando de esto, y no se está hablando de la violencia de género que sufrió su mujer. Es increíble, la verdad, y yo sabés que siento que hacen esto para tapar, no sé chicos, qué quieren que les diga, para tapar lo otro, que es más grave. No, igual lo otro no. Si me vio, no me vio a mí, chicos, perdón. Tapado no está, sigue siendo tema, pasa que no sé por qué convocan más. Ya tiene una condena social, me parece. Sí, no se vuelve de ahí. Una condena social está. Total, Romina, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que nos hayas respondido a todas las preguntas, te mandamos un beso muy grande. Chau chicos, abrazo. Chau, Romina Urik, ahí está. Bueno, muy bien, lo que sí, ahora vamos a terminar.